El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas en mi agotan bien está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Bruto sé que me hablará 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 De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplábala fuerte a Él en esta noche Él es fiel Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues Él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará Martillo y el bando Y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Si contigo me cuesta estar 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 Y el maestro vengo Y el maestro vengo ¿Para qué decirte que te amo? ¿Qué me ayudará? A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí el sol se ponía Allí tú me hablarás, en tu taller Aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor, mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Viviré a morir Fue tu sueño Tu sueño hoy se hizo vida en mi Tu sueño hoy se hizo vida en mi Tu sueño hoy se hizo vida en mi Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago Viendo el cielo azul Viendo el cielo azul Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abraz y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abraz y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y cada día Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abraz y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Miro las estrellas, miro el universo Miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz Miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo Miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz Miro a Diosito que me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír Sol, solecito caliéntame a mí Miro la luna, carita feliz Luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la nana delante Canta el caballito también, cántale mejor Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tó, tó, tó Recuerdo el día cuando yo te vi Me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies Te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez Hasta aquí, sí, abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la nana delante Canta el caballito también, cántale mejor Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tó, tó, tó Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la bombilla junto con la nana delante Canta el caballito también, cántale mejor Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tó, tó, tó Se acabó Como ya, pío, 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 pío,NA ¡No, no, no! ¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás? Me miró y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo, eras mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Gracias Dios Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida Y también es mi campeón, papá Fue caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor Su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Qué necio fui, qué necio fui, qué poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor A mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo y me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor Tu amor Tu amor Tu amor A mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor Que tu amor Que tu amor Es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no trae condena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja Que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me enmudece Y me agita Es mi lava encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Tu amor no tiene prisa Que soy yo en las manos Si no tinta y papel Que tengo yo para ofrecerte Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció en su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Y voy de frente contigo Yo sé quien soy Que tengo yo que ocultarte Si tu me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tu quieras quiero ser Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quien soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo, tu yo soy Dios Tuyo soy Dios Tuyo soy Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy 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 el niño Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quien soy Bajo el sol Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas Que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Me encuentro solo Me encuentro sin ti Tengo tanto miedo No sé a dónde ir Siento que me pierdo En un mundo gris Y sin rumbo fijo Me alejo de ti Como la paloma Como la paloma Que regresa Hacia mi Enredo el vuelo Que me lleva A vivir Yo sin ti Yo sin ti Me estoy muriendo Llévame al momento Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu corazón Respira mi aliento Todo mi universo Eres todo lo que soy Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Siempre a mí Al sentirme sola Recordé allí Que en aquel madero Morías por mí Y es que yo no entiendo Que viste en mí Por eso hoy vengo A entregarme a ti Como la paloma Que regresa Entrando mi vuelo a ti Hazo mi bandera Miro hacia el cielo Mi destino Solo tú Solo tú Yo sin ti Me estoy muriendo Llévame al momento Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu corazón Respira mi aliento Todo mi universo Eres todo lo que soy Yo sin ti Yo sin ti Me pierdo Yo sin ti No soy Soy como cenizas Que se lleva el viento Sin ti Ya no brilla el sol Mi refugio Mi refugio Y mi dueño Tú Mi pensamiento Tú Mi fiel momento Dios Creado en el universo Ven Quédate adentro Ven Te doy mi corazón Dame vida Dame vida Pon tu fuego Bendice mi dueño Y te entrego lo que yo soy Regresoлас Regreso a ti 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 Solamente a ti ¡Gracias! 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 Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olivón Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olivón Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar ¡Gracias! 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 De mi alma que enciende la llama de lo que soy yo Sabes amor eterno, que es lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño no es suficiente, por eso aquí estoy Quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego Que quede por dentro Sabes amor eterno, que es lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño no es suficiente, por eso aquí estoy Quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego Que quede por dentro Y sana el dolor Ella me levanta con su sonrisa, me atrapa Es con su mirada de niña tierna y coqueta Dulce cariñito que de pequeño soñaba Llegaste a mi como la brisa de mañana Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo Ella es tu mente y también la que trae calma Ella me detiene cuando al oído me canta Ella me impulsa cuando me dice te quiero Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando un día se acaba, estarás en mi almohada Yo te prometí amor verdadero Y por esas promesas que yo muero ¿De qué sirven la riqueza y la fama? Si tu amor volvido a poco se acaba Cada día pediría al Dios del cielo Que nos cuide y que nos dé su mirada Que como rocío de la mañana Nunca falte su ternura y su espada Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando un día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, ser ladrón de tus besos Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, cuando solo me quedo Cuando solo me quedo, a tu brazo yo llego Cuando un día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, el ladrón de tus besos Es por eso que te quiero pedir Que me abrace muy fuerte en la mañana Que perdone si rompí el corazón De la niña que soñó en su ventana Que algún día llegaría a su amor A cantarle que por siempre la amaba Y si acaso diré lo que soy Recuérdame con tu dulce mirada Que eres mi, que soy tuyo, mi amor Aunque no haga muy fuerte en la ventana Volveremos a mirarnos los dos Hasta que la vida acabe y se vaya Yo quiero cantar Yo quiero cantar Me la gloria de tomar Quiero vivir Darte el cariño de mi amor Que en la mañana allí estaré Como haga frío y lluvia a la vez Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentirán la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león por gente que quiera gruñir Yo tomaré la espalda, los arruin Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Y en tu mirada, perderme en el tiempo Y en tu mirada, perderme en el tiempo No regresar, dulce amar Y en tu mirada, perderme en el tiempo No tengas miedo que yo no me iré Y en tus dulces sueños también vivir Me toca a usted En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentirán la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león por gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espalda, los arruin Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Soy tu refugio, soy tu camino Soy quien la vida por su juventud Soy agua viva, la orilla del mar Eres mis sueños, eres mi amor En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentirán la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león por gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espalda, los arruin Que se mató en el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti No lo escucho Yo cuidaré de ti En la noche, en la mañana cuando brille el sol Yo cuidaré de ti Y por el momento ni la estación Yo reiré, cantaré, gustó a ti jugaré Yo cuidaré de ti Con las palmas arriba Cha, 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 cha ¿Cómo dice el toro? ¿Cómo dice? Cuidaré de ti Más fuerte, más fuerte Cuidaré de ti Allá arriba no los escucho Cuidaré de ti La última vez Cuidaré de ti A bailar Que en la noche, en la mañana cuando brille el sol Yo cuidaré de ti Y por el momento ni la estación Cuidaré de ti Yo reiré, cantaré, gustó a ti Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Tú eres Ya ves, lo sé Sin ti, no sé cómo vivir Pasión de dos Tú y yo Tú y yo Te puedo Sentir Tú y yo Yo soy Junto No habrá Me lo dice No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me enriquece Mi vida sin su cariño te enanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo se agotaría Y es entonces cuando yo nada diría ¿Dónde estás? Otras impresas Una y otra vez Te quiero conocer Tú rendí La sola Y el compás Tú eres mi canción Del cielo y el sol Del pez y el mar De quien es Bogotá, Colombia Si eres tú No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin su cariño te enanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo se agotaría Y es entonces cuando yo nada diría No me digan que no es cierto No conoce en mi desierto No es cierto Que estás muerto No me caigo Lo que siento Lo que siento No hay manera que yo niegue que tú eres Sin mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo se agotaría Y es entonces cuando yo nada diría No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que todo me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin su cariño te enanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo se agotaría Y es entonces cuando yo nada diría A ver Si te avisa yo se agotaría Si te avisa yo se agotaría Déjalo sentirte Déjalo sentirte esta noche Queremos sentirte Queremos sentirte Si no estás aquí Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti Quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero seguir Tan cerca de ti Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti Quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero seguir Tan cerca de mí Te puedo sentir Te puedo sentir De abajo mí Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Vamos a volar esta noche Déjame sentirte Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Tan cerca de mí Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Señor Señor esta noche Más que canciones Y más que palabras Queremos decirte Que queremos sentirte Que sin ti Que sin ti Señor Somos como la pluma En el viento Que sin ti somos Como arena En el desierto Que sin ti somos Como pez que nada Te puedo sentir 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 Y si puedo repetir después de mí Jesús Jesús Gracias Por darme tu vida Por darme tu amor Habita en mi corazón Yo te invito a que tú entres a mi corazón Hazte vida y realidad en mi corazón Perdóname Perdóname Dígale perdóname Aunque te he fallado Pero sé que en ti Solamente en ti Está mi fortaleza Y mi auxilio ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? ¿En qué gracia Lo score De la vida ¿Quierna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa qué mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa o no Sientas que solo estás No importa qué mal te sientes Ven y cambia tu vida El tiempo se agota, corre más deprisa Es el grito de júbilo Hay alguien que estuvo solo Hay alguien que llorará Hay alguien lo sufrió todo Es Cristo y te esperará No importa qué mal te sientes Si no tienes salida Aquí está Arrata el plano tu vida Se sentirá vacía Aquí está No importa lo que te diga Ven y cambia tu vida Aquí está El tiempo se agota, corre más deprisa Aquí está Aquí está Colombia se agota, corre más deprisa Y aquí está Existe una persona A él le maltrataron A él le azotaron A él le entregaron Clavado en una cruz Su sangre escurría Su vida entregaba Su padre lo dejaba Por Dios que moría Por Dios entregaba Su amor nos demostraba Colombia De Colombia para el mundo ¡Vamos! Me levanto en la mañana y siento su calor Siento el aire y su silencio me hace respirar Hoy sonriendo mi lamento el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado el sol va a su calor Tú eres mi sol, eres mi amor, eres mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abrazó Miro en el espejo el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero su hijo yo soy De todos los mortales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol, eres mi amor, eres mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Miro en el espejo el aire que me abrazó Para todo un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna, no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol, eres mi amor, eres mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Eres el aire que me abraza Eres el aire que me abraza, tú eres mi sol, mi calor Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres, mi fiel calor Tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres 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 Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La calle te llama, el orgullo te envicia La avaricia, tu alma deprecia La tranquilidad, esta inusencia Tus resultados son la evidencia Las drogas te enloquecen, el alcohol te encolpece Y el agujero en tu corazón crece, crece El hombre sin Dios como si sacas del mar a los peces Mira pa' arriba, no te menosprecie Con la mano arriba, viene Vamos, vamos ¿Quiénes somos? Aquí llego el doctor junto al escampo Unido por el Espíritu Santo La son de reggaetón del boricuazo Con la sazón del coro llenazo Te entrego mi lira y mi canción Puede que no parezca reggaetón Solo la digo de mi corazón Poesía que trae mi corazón Quanto heißt de muchachero Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo pero Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias! Este sentimiento Si no es tan de niego A seguir viviendo Hasta el fin del tiempo Tú serás mi dueño Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Dime que me al miedo Dame de tu sangre Hola como un sello Como un sello Quiero, siento y pienso Tú eres lo que quiero Sangre de tu sangre Aire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Lluvia que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me cambie el miedo Dame de tu sangre Hola como un sello Libre como el viento Dame de tu fuego Que me lleve lejos Dame de tu sangre Que me lleve lejos Que me dé su aliento Vive como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Volar como un señor Como un señor Como un señor Como un señor Encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo Lomiento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso, me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Resumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy la vez que vuela buscando su nido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida lo quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar jamás No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento, recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso, me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Soy niño perdido, soy sal en el vino Aquella historia queda en el olvido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar, no quiero estar jamás Estoy harto, no aguanto más Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar jamás Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Que te sueño, que sueño con tus ojos Que me ven sonriendo, te miro y tiemblo Cuando veo tu amor Cuando veo tu amor ¿Dónde está el momento? No existe hora y tiempo Solo sus promesas Promesas que yo espero Espero pronto verte Verte de cerca Cuando veo tu amor Cuando veo tu amor El cielo se abrirá Y entonces yo allí te veré Subiré a lo más alto Y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo Que me pueda detener Allí estaré Y en esa nube de colores Tu sonrisa lloveré No habrá más llanto y tristezas Tus cosquillas sentiré Y en esa nube de colores Yo te veré ¿Cuántos van a ir al cielo con él? Encuentro tu momento Encuentro que eres cierto Quedo en silencio Al ver tu amor inmenso No encuentro palabras Te siento cerca Cuando veo tu amor ¿Cuántos quieren ver el amor de Dios en sus vidas? Cuando veo tu amor El cielo se abrirá Y entonces yo aquí te veré Subiré a lo más alto Y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo Que pudiera detener Allí estaré Y en esa nube de colores Tu sonrisa lloveré No habrá más llanto en mi tristeza Tus cosquillas sentiré Y en esa nube de colores Tus secretos yo sabré No habrá lugar, ningún lugar que pueda reemplazar Es allí donde mis sueños se me hacen realidad No hay que esperar No habrá nadie en este mundo Que me pueda detener En tu amor En tu amor lo esperaré Mil años no se tardes Lo que sé Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Amén Quiero darle la bienvenida A una persona que me da muchas alegrías Que al igual me ha dado muchos dolores de cabeza Cuando yo era pequeño Y para mí es un honor presentarles esta noche A todos ustedes Alguien que amo con todo mi corazón Dele la bienvenida a este lugar A Luis Campos De Bogotá, Colombia Nube gris Lluvia sobre mí Así fue Como yo te vi Infeliz ¿Qué sería de mí? Si ese día de abril Yo te voy a partir Yo te voy a partir Miento Soy un ciego Cuando pienso Estar sin ti Lloro Sufro el miedo De perderte De perderte Y vivir así Muero Muero Yo viviendo Busco y no encuentro Amor sin ti Sin ti Ya no existo Ya no vivo Llego a mi fin ¿Cuántos no existen sin él? Cantaré En mi tarde gris Recordaré Que allí yo te conocí Moriré En tu amor por mí Viviré Solo para ti Lento Soy un ciego Cuando pienso Estar sin ti Lloro Sufro el miedo De perderte Vivir así Muero Yo viviendo Busco y no encuentro Amor sin ti Sin ti Ya no existo Ya no vivo Llego a mi fin Amor sin ti 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 Sin ti Sin ti Ya no existo Ya no vivo Llego a mi fin Amor sin ti Quiero que tus sonrisas Se atorben mi vida Día a día Que el cielo se inunde De poesía De amor por ti Quiero que tus sonrisas Quiero que tus sonrisas Se atorben mi vida Día a día Que el cielo se inunde De poesía De amor por ti Por ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no sé vivir Dios te dice esto en esta noche No te vayas no No te vayas no Quédate aquí Quédate aquí Soy tu cielo perdido Refugio al caído Historia sin ti No te vayas no No te vayas no Quédate aquí Soy tu cielo perdido Refugio al caído Historia sin ti No te vayas no Quédate aquí No te vayas Jesús Quédate aquí con nosotros Apláudele fuerte Adiós por la vida de Luis Campos Hay una canción increíble Que escribí hace muchos años Muchos años Y es una de mis favoritas Es una de las canciones más lindas Que Dios me ha permitido escribir La escribí en este En el primer disco El tiempo de la cruz A que ese disco Increíble Que también fue en vivo Pero que no sabíamos Cómo hacerlo Y que Dios hizo cosas lindas Con aquel disco Y esta canción Nace Después de que yo le hago la pregunta A una joven Le pregunto ¿Qué quieres ser para Dios? Probablemente Dios le pregunte A usted esta noche ¿Qué quiere ser usted para Él? Uy no Quiero grabar un disco Como este que están grabando aquí Quiero ser pastor Quiero ser piloto Quiero ser Bueno Una cantidad de cosas Cuando le pregunto ¿Qué quieres ser para Dios? A esta chica Me dice Yo Quiero ser una mujer Intercesora Y para los que Conocemos eso Eso es un Un lugar no visible Algo que está allá Que no es Que no se ve Que la gente No puede aplaudir Son personas Que están orando Son personas Que están orando Por los ministerios Por muchos grupos Por los pastores Por avivamiento Y me impactó Y de ahí en entonces Dije bueno Yo quiero No ser un cantante Yo tan solo quiero ser Lo que Dios Tenga en su corazón Para mí Y la idea Con esta canción Es que mientras Usted la escuche Usted pueda Llegar a ser Lo que hay En el corazón De Dios Para su vida Ser usted Quien Él Piensa Esta canción se llama Nada más Quien piensas Ya ves Lo sé Sin ti No sé Cómo vivir Pasión De dos Tú y yo Te puedo Hoy sentir Tú y yo Yo soy Juntos No habrá mejor Unión No hay manera Que yo niegue Que tú es No es mentira Que tu amor Me enloquece No me digan Tu cariño Me envejece Mi vida Sin tu calor Se desvanece Si mi vida Tiene gana Moriría Si es verdad Que tu amor Me da la vida Si te van Mis años Se agotaría Y así entonces Pongo yo Nada valdría Un, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Una y otra vez Te quiero conocer Torre a mí Fasola El compás Tú eres Mi canción Del cielo El sol Del pez El mar De quien soy yo De quien Si no De ti No hay manera Que yo niegue Que tú eres No es mentira Que tu amor Me enloquece No me digan Tu cariño Me envejece Mi vida Sin tu calor Se desvanece Sin mi vida Tiene gana Moriría Si es verdad Que tu amor Me da la vida Si te van Mis años Se agotaría Y así entonces Pongo yo Nada valdría No me digan Que no es cierto No conocen Mil desiertos No es cierto Que estás muerto No me cae Lo que siento Lo que siento No hay manera No hay manera Que yo niegue Que tú eres No es mentira Que tu amor Me enloquece No me digan Tu cariño Me envejece Mi vida Sin tu calor Se desvanece Sin mi vida Tiene gana Moriría Si es verdad Que tu amor Me da la vida Si te van Mis años Se agotaría Y así entonces Cuando yo Nada valdría No hay manera Que yo niegue Que tú eres No es mentira Que tu amor Me enloquece No me digan Tu cariño Me envejece Mi vida Sin tu calor Se desvanece Sin mi vida Tiene gana Moriría Si es verdad Que tu amor Me da la vida Sin mi vida Mis años Se agotaría Y así entonces Cuando yo Nada valdría Sin mi vida Sin mi vida Sin mi vida Grito, lloro y duermo, corro como el viento, salto a tu encuentro, cuando sé que estás aquí. Eres las cosquillas que hacen mi risa, la mejor sorpresa, cuando estoy cerca de ti. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno, si tú eres mi verano. Me da tanto miedo, tiemblo como el hielo. Cuando pasa el tiempo, cuando juegas junto a mí, los juguetes tristes, junto a mí esperan, escuchar la hora, me dice estás aquí. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno, si tú eres mi verano. Cuéntame la historia. Dormiré al momento y en tus brazos soñaré Hoy corra a ti, me escondo en ti Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa Hoy corra a ti, me escondo, me escondo en ti No le temo al invierno, si tú eras mi verano Hoy corra a ti, me escondo en ti No eres mi verano, eres mi pronto auxilio Tú eres hoy corra a ti, me escondo en ti Tu amor por mí Como el baile de las olas que me arrolla al dormir El camino que te lleva hacia ti Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor por mí Como gente del viento no me puedo resistir Aunque el montero venga contra mí Tu amor no tiene fin No tiene fin Amor que siempre está No tiene fin Me amas Me amas Te amo Cuán grande Este amor Mi amor por ti Mi amor por ti Como el río hacia el mar Tu corazón va a perseguir La verdad que no deja de existir Tu amor no tiene fin No tiene fin No tiene fin Mi Dios siempre estás No tiene fin Me amas Me amas ¡Cuán grande es tu amor! Cuán grande es tu amor ¡Cuán grande es tu amor! ¡Cuán grande es tu amor! Con mi vida cantaré Gracias Señor Que tu amor por mí No tiene fin No tiene fin No tengas miedo, ven Que el reloj de pared Marca la hora siempre bien Tu niño ha crecido Ahora un hombre es Aquel que viste tú nacer Muñecos de papel Me enseñaste a crecer Cantándome al anochecer Mamá se me hace tarde Ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda esto madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que allí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me distraen a ser Cuando me distraen a ser ¡Gracias por ver! Recuerdo aquel momento cuando del primer paso Tratando siempre de correr El reloj no ha parado, parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado La noche nos espera Un nuevo pacto viviré A más en ese tarde La hora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Como me viste nacer Cuando me viste nacer Cuando me viste nacer No me viste nacer No me viste nacer No me viste nacer Extraño escuchar No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Yo sé que tú cuidas de mí Camina y aunque te fallo no me dejas ya Me recibes con brazos abiertos al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia ni en la soledad Está en el amor que me da la libertad No quiero vivir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti No vale la pena vivir sino cerca de ti No vale la pena vivir sino cerca de ti Cuántos quieren vivir cerca de ti Cuántos quieren vivir cerca de ti Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!